En el mejor momento de mi vida, recibí un golpe inesperado que me hizo crecer. Lo que viví me dio la fuerza para perseguir lo que siempre quise. Y este show siempre fue mi sueño. ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a mi hogar. Tú sabes que los miércoles esta es tu casa. Así que comodito, entra, siéntate ahí en el sofá. Que hoy tengo una invitada que te va a encantar. Ella es la hispana más influyente en el mundo, en el campo del fitness, en el campo de la nutrición. Esta mujer tiene más de 16 millones de seguidores en las redes sociales. ¿Te imaginas? Y la historia de ella, de cómo esta mujer se levantó de las cenizas para tener el imperio que tiene hoy día, te va a sorprender. Es nuestra queridísima Ingrid Macker. Amiga mía, quiero que ya empieces a compartir esta transmisión para que cuando ella llegue haya en este apartamento muchísima gente. Y te cuento que estoy súper emocionada. Déjame respirar de la emoción porque mira lo que pasó. Este mes, mira quién está en People en Español. Bueno, yo sé que es Maite Perroni, pero adentro hay alguien que tú conoces y yo también la conozco muy bien. Epa, mira qué lindo. Gracias People en Español por escribir este artículo sobre este programa, sobre lo bien que nos va. Thank you, thank you People en Español. Y les cuento que también nuestro queridísimo Armando Correa, el editor de People, adivina a quién entrevistó. A mi jefe, a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Oye Armando, dile que me dio un aumentito de sueldo. Pero gracias Armando por este artículo. Gracias María Morales, gracias People por siempre apoyar y apoyar este proyecto de María Marine Life. Que les voy a contar una cosa. Lanzar este proyecto en junio 28 cuando lo hicimos no fue fácil. De hecho, yo quería lanzar en mayo primero y esto fue lo que sucedió inesperadamente. Nosotros teníamos ya instaladas luces por todos lados de la casa. Habían cámaras por todos lados. En el cuarto, el control room, la sala de control, que en realidad es el cuarto de huéspedes míos. Ahí estaban los monitores, estaban los micrófonos, los cables, todo listo. Ya yo había hecho promoción en las redes sociales, promoción en mi programa de radio. Y adivinen lo que pasó el día del ensayo. Unos días antes de salir al aire. Estamos todos listos. Y la productora del show dice, luces, cámara, acción. De repente se oyó una explosión. Se fue la luz. Nos quedamos oscuras. Empezamos a oler a quemado. Y yo dije, ¿qué pasó? Hubo un cortocircuito que arruinó toda la cablería. Se nos dañaron un montón de equipos. Y en ese momento yo digo, Dios mío, ¿por qué? Después de tanta preparación. Ahora tenemos casi que empezar desde cero. ¿Y sabes qué? Ese es el hashtag del programa hoy. Empezar desde cero. ¿Cuántas veces en la vida nos preparamos, pero la vida nos da un golpe inesperado y hay que volver a empezar? Y te voy a preguntar, ¿alguna vez tú has tenido que empezar desde cero? A lo mejor fue, por ejemplo, en tu relación amorosa. Después de años de matrimonio, te divorcias. Y tú dices, ¿cómo voy a rehacer mi vida? O quizás, te sientes saludable, estás bien fuerte. Y la vida te lanza un izquierdazo porque te detectan una enfermedad inesperada. Como me pasó a mí cuando me diagnosticaron con cáncer el pasado diciembre. ¿O qué tal? Si lo que te sucede es que tú llevas trabajando en un lugar por mucho tiempo, te despiden. Y tú dices, ¿ahora qué hago? A todos nos ha pasado. Y yo te voy a preguntar, ¿tú sabes lo que se hace en esos momentos? Nosotros tenemos que hacer como el ave Fénix. El ave Fénix es una ave maravillosa de la mitología griega. ¿Qué cuenta la leyenda? Que esta ave cada 500 años moría porque se encendía en llamas, se quemaba y de las cenizas que quedaban de esta ave, ella resurgía. De las cenizas, ella volvía a nacer. Y cuando esa ave nacía nuevamente, emprendí un vuelo más glorioso y más poderoso que nunca. Y esta leyenda es ejemplo de la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para sobrepasar cualquier adversidad. Yo te cuento que cuando aquí se me quemó todo y me pasó eso, tuve que empezar desde cero. Pero cuando lo volví a hacer, lo hice con más agilidad, lo hice con más seguridad, lo hice más rápido y lo hice mejor. De hecho, ahora yo me siento como que soy una experta en transmisiones en vivo. ¿Y tú sabes qué? Que nuestra invitada de hoy es una mujer que le sucedió eso. Ella tiene un imperio montado en el fitness, pero ella resurgió de las cenizas y no me cabe duda que el testimonio de ella va a tocar tu corazón. Aparte de que nos va a decir lo que hizo ella, cómo bajar de peso 50 libras en tres meses. Así que comparte esta transmisión, ella va a llegar en un momentito, pero quiero oír de ti. Dime, ¿cuándo en la vida tú has tenido que empezar desde cero? Ese es el hashtag, cuéntame mamita. María tan bella, tan bella. Thank you, thank you. La vueltecita. Una vueltecita. Una vueltecita. Ustedes escogieron este outfit azul. Thank you very much. Sí, mucha gente está diciendo que qué bueno que lo escogiste. Cuéntame, ¿qué dice la gente? Bueno, pues como siempre los pones a pensar, pero mira, mucha gente empezó desde cero. Aquí tienes a Victoria Ramos que te dice, María, yo realmente estoy empezando desde cero. Me acabo de divorciar, tengo un bebé y mi esposo me dejó sin nada. Ay, Dios mío, empezando desde cero. Tú sabes que el momento más difícil que se nos hace a nosotros los seres humanos, yo creo que no es cuando empezamos desde cero financieramente, es cuando quedamos desbaratados emocionalmente, sobre todo después de una relación amorosa. Pero amiga, no te preocupes que yo te juro, y me apruebo a jurarlo, que cuando tú empieces otra vez te vas a dar cuenta que todo pasó por una razón y te vas a sentir más feliz y vas a encontrar el verdadero amor. Hay un dicho que dice, si fuiste feliz con la persona equivocada, imagínate lo feliz que vas a ser con la persona indicada. Cuéntame. ¡Uy, esa me encantó! Cuéntame. Mira, este sí que es un ave fénix, como tú dijiste. Fernando dice, María, yo tuve un accidente hace poco y estoy aprendiendo a caminar desde, o sea, de nuevo. Desde cero. ¡Oh, Dios mío! Eso sí que es empezar desde cero, después de un accidente, y esto es horrible. Tener que aprender como quien dice a dar pasos. Y todos en la vida nos sucede en algún momento una situación en la que decimos, ¿cómo me levanto? ¿Cómo me paro? Amigos, hay que tener fe. No importa cuán derrotado, cuán en cenizas tú estés, si tú dices, yo tengo fe de que me puedo parar, lo vas a hacer. Una de las cosas que a mí me ayudó a batallar y a ganarle la batalla al cáncer fue que yo dije, ¡yo puedo! Es más, yo dije, el cáncer no sabe con quién se metió, esta batalla la gano yo. Y esa es la actitud que tenemos que hacer cuando estamos desechos, amigos. Cuéntame. Mira, Hilda te dice, María, a mí me tocó desde cero desde que llegué a este país. ¿Desde cero desde que llegué a este país? Claro, porque cuando tú vienes de un país, vienes de tu país, llegas acá, no tienes nada, a veces vienes sin familia, sin el idioma. Ah, pero ¿sabes qué? Lo que hay que tener en esta vida es ganas, tener pensamientos positivos, creer que tú puedes y no me cabe duda que vas a echar hacia adelante. Cuéntame. Mira, la gente está preguntando, el próximo webinar, 31 de agosto. ¡Oh, el próximo webinar! Sí, a todas las personas que vinieron a mi otro seminario en línea, el próximo seminario en línea se llama, no hay excusas, es hora de triunfar. Y es en agosto 31. En agosto 31. Y aquí mismo en Facebook, en la parte de arriba, aquí está la información para que puedan registrarse. Así que los espero el 31. ¿Qué más? Sí. Cuéntame. Eh, Patricia. Quiero saber, pero quiero saber. Ustedes están usando el hashtag. Sí. Están usando empezar desde cero. Yo quiero que me cuentes, si tú has tenido que empezar en tu vida de la nada. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Llegó! ¡Llegó nuestra invitada! ¡Llegó nuestra invitada! ¡Shh! Vamos para acá. Ingrid, amigos, les va a encantar. Yo sé que muchos de ustedes la conocen. Yo sé que todos los fanáticos de ella y todos sus seguidores están compartiendo en este momento. Así que quiero que le envíen sus mensajes, le envíen su cariño a esta mujer que tanto admiro, tanto respeto y tanto quiero. Vamos a darle la bienvenida a Ingrid Mocker. ¡Qué bonita! ¡Oh, bonita! ¡Mira qué linda! ¡No, bueno! Muchísimas gracias. ¡Venga para acá! ¡Vente, vente, vente! Mira, mi casa es tu casa. No digas eso porque mira, ¡guau! ¡Qué vista tan herrita! Mira, te voy a contar una cosa. A ver. Que aquí es donde yo me relajo. Aquí es donde yo me recuperé. Donde es reflexionado. Me fascina. Y tú sabes que una vez uno vive en un lugar así cerca del agua, yo digo que es bien difícil uno acostumbrarse a vivir en otro lugar que no sea así cerquita del mar. Me fascina. Este es tu balcón y esta es tu casa. Ah, bueno, no lo digas porque me quedo por acá. ¿Qué te puedo ofrecer para tomar? Espero, bueno, yo digo, espero que me digas un té porque déjame decirte que yo busqué en tus recetas fabulosas y preparé todo para que me hicieras tu famoso té de moringa. Sí, porque María dijo, Ingrid, ¿qué te ofrezco? ¿Te ofrezco vino, café? Y le dije, eh, o te voy a hacer algo mejor que te va a contar. Eso le preguntó a la productora porque ella se, mira, mira qué lindo como tengo todo preparado para que tú veas. Guau, María, te grabaste. Mira eso, dime si lo hice bien o no. Lo hiciste muy bien, déjame descargar por aquí el mercado que te traje hoy. Ay, pero qué chula. Yo soy una chica que me encantan los regalos. Pero bueno, María, mira. Cuéntame. Yo quería darte este té muy especial porque es una de mis fórmulas secretas. Ajá. Tiene unos ingredientes que te van a ayudar a ti, que estás en ese proceso ahorita de recuperarte, de ponerte con mucha energía y es natural. Te quiero dar las gracias por todos los mensajes que tú siempre me enviaste y que yo sé que preguntabas por mí y siempre me deseaste lo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, mira, María, vamos a poner agüita caliente. Ok. Que conste que traje la jarrita también de mi casa, tal, porque está la gente que estaba y te va a decir, ay, la jarrita. María también tiene la jarrita. María José Ingrid, no me hagas caer. No me hagas caer, se supone que yo tengo la jarra aquí. Ah, no importa. De las que se tratan de ser auténticos. Mira, moringa, que tiene más de 90 beneficios. Ok. La moringa tiene más vitamina C que las naranjas. Espérate un momentito, ¿pasó algo con el micrófono de ella? Sí, te lo voy a bajar un poquito. Que te lo voy a bajar un poquito. Ah, ok. ¿Tú sabes que estamos en vivo aquí, hija? Sí, todo pasa en vivo. Aquí todo pasa en vivo. Pero tú no importa cuánto planees y planees, siempre pasan cosas. Pero mira, yo que hago en vivo todos los días, esto es lo que hace el vivo más interesante. Dice que aquí, ahí está bien, pero mira, si ya lo había puesto y yo por... Habla, habla, a ver cómo será. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Bueno, mira. Vamos, vamos, ¿no? Vete a ver la moringa. Ok. Le vamos a poner la moringa, como te decía. Ok. Es un energizante natural. Tiene más de 90 beneficios para el cuerpo. Más vitamina C que las naranjas, más calcio que la leche. En ese polvito. Más hierro que la carne roja. Ok. Mejor dicho, usted puede encontrar aquí todo lo que necesita para tener una vida saludable. Y se consigue en la tienda. Uno dice que no es moringa. Sí. ¿Tú tomas jengibre? Sí, claro. Porque hay personas que tienen diabetes que no pueden tomar. Te voy a decir que Lucy fue la que me organizó todo esto. Por eso yo digo que te lo dije, pero déjame no mentir. Fue Lucy la que me hizo todo esto. Sí, bueno. Ok, dele. Te voy a poner jengibre. Ok. El jengibre es un antiinflamatorio. Le voy a poner un poquitico al tiempo. Y sencillamente podemos guayar un poquito. Sí, rayarlo. Guayando. Guayando. Y le voy a poner un limoncito. Guayando, guayando. Yo no. María, esto es excelentísimo para comenzar el día. ¿En la mañana? En las mañanas. En las mañanas de abejas, pero como yo siempre pienso en todas las personas que voy a visitar, pensé en ti. Que yo soy diabética. Hoy te he traído un azúcar que es especial para diabéticos. No sé si la conocías. Sí, claro. Se llama Monfrut. No, no la conocía. Es Monfrut. Es un azúcar mejor que la tibia. Es como de la misma familia de tibia. No, señor. Esta es una fruta que viene de la China, muy, mejor dicho, muy baja en índice glicémico. Endulza súper bien. Yo se la puse a mi polvo de proteína porque yo no quería que tuviera nada de estas cosas artificiales. Y entonces, mira qué rico. Lo revuelves. Mira. Y ya. Me está diciendo que está entrando la gente. Hay mucha gente. Así que saludos a tu gente. Claro que sí, mi gente bella. ¿Cómo están? Compártan este video. Quédense en ahí porque vamos a hablar y van a conocer una parte de Ingrid Macker que no está hablando. Y esa es la principal razón. Tú sabes que tú eres una estrella en la red. Salud, aquí un momentito. Bueno, amiga, salud. Tú eres una estrella en las redes sociales. Tú eres el fenómeno de las redes sociales. Trece millones ayer. Trece millones, salud. No, no. Espérate, pero son trece millones en Facebook. Pero en general, tú tienes más de dieciséis millones de seguidores. Lo que usted no sabe. Tú sabes que tú tienes más seguidores que Ricky Martin. Gracias. En Facebook tienes más seguidores que Juanes. Tienes más seguidores que Chayanne, que Carlos Vives. O sea, es impresionante. ¿Sabes qué es lo más interesante, María? Que cuando haces las cosas con amor, mi página tiene inclusive más reach. Alcanzo 300 millones de mujeres mensualmente. Más que Shakira, más que cualquier otra celebridad. Yo creo que es porque le da un énfasis importante. Y es hacer que tú que estás en casa seas parte de mi vida. Pero sí, arreglámelo. Aquí estamos. Se me está saliendo el micrófono del lado. No solo eso. O sea, tú eres realmente, entre todas las hispanas, tú eres la hispana, yo lo dije, más influyente en este planeta, en el campo del fitness, de la nutrición. No hay nadie, no hay ninguna otra hispana. Hoy, Juan, más grande que tú. Fight to that. Me hace sentir orgullosa. Tú tienes tantos y tantos logros. Vamos a hablar de ellos. Pero una de las cosas que yo quería que la gente conozca tu corazón, tu historia. Tú sabes que el tema de hoy se llama Empezando desde cero. Me encanta. Y entonces tú eres una prueba de que uno se puede levantar de las cenizas. Así que vamos a conocer ese lado lindo. Tú y yo ya estamos. Perdón, ¿ya estamos? El de Ingrid. El de Ingrid. Ok. Ah, el de Ingrid. ¿Qué pasó? El de Ingrid. Ah, no. Vamos, vamos. Vente, vente, vente. Se lo arreglas aquí. Cuando entremos aquí, rapidito, entre por acá. Gracias. Mi casa es tu casa. Wow. Ustedes también sigan compartiendo este video para que entren. Ustedes se acomodan en cualquier esquina. Tú sabes que el eslogan del show es que los miércoles, mi casa es la casa de todos los que me acompañan. Ah, bueno, pues nos quedamos por aquí. Y la gente. Después no te quedes, si no me voy. Salud. Mira, y déjame darme otro sorbito. Pátalo. A ver, ¿qué te parece? Oh, my God. ¿Y el azúcar? ¡Qué pesito! No, el azúcar no está ni súper dulce. No, es perfecto. La verdad, súper recomendado. Y este año está recomendado también para... Para las personas que sufren de diabetes, es una nueva azúcar. Ha estado muchísimo tiempo, la verdad. Divino. Pero hasta ahora se está dando a conocer aquí en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, súper recomendado. Se llama la fruta del monje en español. La fruta del monje. Échate para atrás cómoda, nena. Échate para atrás. Cuidado aquí, que en cámara no me va a dar la personalidad. Mira, eres una mujer, como dije, ha sido una sensación en YouTube. Tienes como un millón. Eres una youtubera. Aparte de eso, llevas tu mensaje, por ejemplo, por medio de tus libros. Tienes libros digitales. No solo los digitales, al rescate de tu nuevo yo, que fue un best-seller. Tu famoso libro que está causando sensación de gordita a mamacita. Mamacita. Veintinueve semanas número uno en Amazon. Hasta que me tumbó el doctor Juan. Doctor Juan. Hasta que el doctor Juan. Hasta que el santo remedio te lo tumbó. Hasta que el santo remedio me sacó el santo. No me tiras. Pero muchos éxitos. Vamos a saludar a Juancito. Juancito. Sí, muchos éxitos. Yo le digo Juancito, cariño. Doctor Juan y Anita, que sé que nos están mirando, un saludo tan bellos. Así que este libro también ha sido un exitazo. Una de las cosas que a mí me fascina de tu carrera es que a lo mejor muchos piensan que tú estás cambiando la vida de las mujeres físicamente. Sí. En la nutrición, en la salud. Pero tú sabes que yo soy motivadora. Y una de las cosas que yo más admiro es que no solo ayudas a las mujeres físicamente, tú estás cambiando la vida. Y vamos a decir que no vamos a dejar a los hombres atrás, pero la mayoría de las personas que te siguen son mujeres. Claro. Cambiando la vida de tantas mujeres emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Yo creo que la base de cualquier mujer y lo que yo aprendí en mi experiencia como mujer, ¿no? Como esa mujer que lidió con el sobrepeso, como esa mujer que es mamá, que es esposa. Y que bueno, en el pasado no era empresaria, pero era el centro de la familia, de mi casa. Es que si no cambiamos, empezamos por la mujer, porque mi audiencia es un 90% son mujeres. No es que no quiera los señores, pero yo digo que todo empieza por la mujer, ¿no? Ese papel tan grande que Dios nos da todas de ser esas mujeres de poder. Somos el centro del hogar. Exacto, de las que pasamos las traiciones, de las que tenemos el control de la olla, de las que podemos engañar al marido poniéndole algunas cositas. Entonces, sí, porque yo soy terrible con mi marido. Yo le he hecho por ahí la moringa para que no se dé cuenta, las cebillas de chía. Y así he ido poco a poco cambiando y evolucionando mi hogar. Pero sí, María, o sea... Sí, yo sé que tu trayectoria ha sido larguísima. Eso que estamos hablando de que la mujer es el centro del hogar. A mí me fascina, volviendo al lado emocional, que cuando yo estaba leyendo tu libro, que me encantó, me tocó el corazón que lo primero que tú haces en tu libro, lo primero que tú haces, las palabras que tú empiezas tu libro, amigo, que son unas palabras de motivación, ¿ok? Son unas palabras de motivación, pero son sacadas de la Biblia. Y tú sabes que muchas veces dicen eso, que en la Biblia están los pasajes más motivacionales que hay. Y yo quiero que tú leas estas palabras, tocaron mi corazón y son bíblicas. Dice... Dice, porque no nos da Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1.7 es mi versículo favorito de la Biblia. Está dicho ahí, Dios nos dio un espíritu de cobardía, un espíritu de poder, nos dio Dios. De dar amor y sobre todo de dominio propio. Quiere decir que tú puedes tomar el control de tu vida. Tú lo dices más adelante. Que tú puedes tomar el control de todo lo que pasa alrededor de tu vida si tú decides ejercer ese derecho tan sagrado que Dios nos ha dado, que es decir. Exacto. Y tú eres una mujer que no empezaste creyendo así en Dios y no empezaste. Tú eras rebelde. Rebelde. Entonces, vi un video tuyo, porque siempre me preparo cuando voy a traer un invitado, de que una de las razones por las que tú sentías esa rebeldía y huiste de tu hogar fue por la niñez tan dura que pasaste. Tú sufriste de abuso físico, abuso sexual, abuso físico por tu mamá, pero sé que no la culpas porque tú sabes que en realidad era la forma o la manera en la que nos criaban en aquellos tiempos. Pues mira María, esto es algo que quizás nunca la gente me ha escuchado hablar de ello, pero yo crecí en una familia donde mi madre, mi madre es incapacitada, mi madre desde cuando era muy pequeña fue violada, abusada sexualmente, y desde ahí mi madre quedó como con un problema en sus caderas, encontró a mi papá el amor de su vida, también fue una mujer que sufrió mucho porque mi abuela murió de parto al tener a su última hija, entonces mi abuelito se casó con una mujer de 14 años, muy joven, una niña criando niñas, y entonces la vida que mi madre llevó fue muy dura, muy triste, sin embargo mi madre encontró a ese hombre maravilloso que es mi padre, y mi padre un hombre muy trabajador, que decidió cuando yo tenía como unos 3 años de edad, mi hermanita 4, irse a trabajar, venir aquí al extranjero a buscar el sueño americano, trabajó en Carnival por 27 años, entregó su vida allí, pero con ese sacrificio vinieron muchos vacíos en mi vida también, porque no tuve una figura paterna, y eso abrió muchas puertas para que, como tú bien lo dices, se diera el abuso, el que mi hermanita y yo fuéramos molestadas en muchas ocasiones sexualmente, por familiares, por familiares, por extraños, porque cuando sencillamente tienes una sola figura paterna, resulta que el primer año que mi papá se va a trabajar a los barcos, lo mandan a Alemania, y él no sabía hablar ni papá de inglés ni alemán, entonces estuvimos un año incomunicados de él, y mi mamá pensaba que él nos había abandonado, y ella se tuvo que tirar a la calle a trabajar y todo eso, o sea, empezó a trabajar y todo eso, entonces esto abrió muchas cajas de Pandora, muchas puertas, y pues la verdad que desde muy pequeña sufrí de bullying, tenía un defecto físico en mi cara, que tenía la quijada muy larga, no sabemos si fue un accidente, no sabemos si nací así, entonces me hacían mucha burla los niños en el vecindario, en la escuela, me decían cosas muy horribles, y fuera de eso tenía en mi hogar una mamá que se sentía frustrada, que se sentía muy triste, y que ella no sabía cómo educarnos más que con golpes, y con eres bruta, no puedes hacerlo, pero nunca la he culpado, ¿sabes? No la he culpado porque sé que a veces cuando... ¿Tu mamá está viva? Sí, y mi mamá y yo hemos tenido un proceso de sanación muy grande, de perdón, y yo le digo a toda esa gente que nos está mirando, que está pasando por estos momentos, porque tal vez hay muchas niñas que están ahí sufriendo ese maltrato, o esas palabras duras que a veces no salen del corazón, sino que vienen por todas esas situaciones que te van pasando en la vida, y que no están bajo tu control. Yo digo que todo ser humano en su corazón quiere hacer el bien, viene de pureza, pero las cosas que nos pasan en la vida, es como que todo lo que tu mamá pasó, es lo que la hizo tal vez, pues... Va a hacer pasar la generación. Siempre tú tienes que preguntarte cuál fue el trauma, qué pasó ese individuo, y por qué es que actúa así. Pero qué lindo que tú has tenido la sabiduría de poder hacerlo. Le voy a decir a Jasmine que me traiga un... Jasmine, ¿me puedes traer unos Kleenex, por favor, mamita? Muchas, muchas lágrimas. No es fácil, María, pero no es fácil. Me tomó muchos años, te voy a confesar. Me tomó muchos años hablar sobre esto. Gracias, mamita. Gracias. Abrir mi corazón, y como bien lo dijiste tú, una de las cosas que hacemos los seres humanos es la rebeldía. Y yo fui una niña muy rebelde. Muy rebelde. A mí me daban una pela diaria, y el día que no me pegaban, yo decía, ¿por qué no me pegaron hoy? ¿Qué no hice mal? Tengo que hacer algo mal para que me peguen. Voy a hacer traviesa. Para que me peguen. Y era muy... Siempre tenía en mi mente, aunque el mundo se oponía, y me decían que era fea y todas estas cosas, yo decía, no. Yo voy a ser actrista, yo voy a ser actriz cuando yo crezca. Yo fui a ver una película con mi hermana, nos escapamos a ver la película de Pedrito Fernández, La Mochila Azul. No se me gustaba de esa película. Y en esa película había una niñita que quería ser actriz, y ella siempre practicaba en el espejo las muecas, y yo practicaba las muecas que ella hacía. Y mi sueño era ser actriz. Mi sueño era noticia o presentadora de televisión. Mi pregunta es, tú tienes que haber nacido con una estrella innata, porque cómo es que una mujer que viene del maltrato, no tuviste el ejemplo, la figura paterna, y ese, ¿de dónde viene ese espíritu tuyo? Esa fe, sea como sea, el creer en ti, el decir, yo puedo. ¿De dónde viene? Pues mira, María, mi mamá dice que cuando yo tenía tres meses de nacida, me dieron seis enfermedades al mismo tiempo. Roció, la varicera. Ella llegaba al hospital todos los días, y la enfermera decía, vaya, búsquenla, el amor de los niños que se murieron anoche. Y toda mi vida ha sido así como de muchos tropiezos. Pero yo creo que ahora que ya yo soy una mujer adulta, y que ya tengo mis hijas, y que acepté a Dios en mi corazón, yo he entendido que Dios te va dando como esos procesos en la vida. Acuérdate que los procesos que de verdad valen, y las estrellas que de verdad brillan, son las que le dan la honra a Dios. Y Dios se encarga de poner las situaciones en tu vida para hacerte fuerte. Yo lo he tomado como esas piedritas que se han ido atravesando y que la ha seguido quitando del camino. Y de hecho, tú cuentas que muchas veces en tu vida, Dios como que te hablaba, pero tú no querías escucharlo. Llega un momento dado, bueno, que estabas down, después que te casaste, te divorciaste, tuviste que echar a tu niña hacia adelante, y llega un momento que yo vi en una entrevista tuya que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Necesito un ángel en mi vida. Necesito algo, mándame una señal. Y fue cuando mi esposito Jeff, que me apareció ahí en el elevador, mira María, mis padres eran católicos, y de un momento a otro decidieron volverse cristianos, y entonces después de que te llevaban a la misa todos los domingos, te daban el pellizco porque no te callabas, y te hacían rezar el rosario, los padres nuestros te dicen, no, ya no puedes rezar el rosario, ya tienes que votar todo, tienes que cambiar. Entonces yo dije, no, ¿por qué yo tengo que cambiar? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios como que me iba buscando, y me iba poniendo esas pruebas entre más difíciles. Yo fui, estudié en Puerto Rico periodismo, yo me fui a Puerto Rico a los 19 años. En el Sagrado Corazón, eso es al lado de donde viven mis padres en Puerto Rico. Exacto, en tanto, estudié con la misma, en la misma generación donde estudiaron a Damaris López, Carmen Dominici, cogí clases con Carmen Dominici, ella no se acuerda de mí porque era una mujer totalmente diferente, pero como que la vida te va mostrando, y me iban pasando esas situaciones, me divorcié muy joven, a los tres años de casarme, casi a los 19, imagínate, ¿qué va a saber uno? Pues yo quería el sueño americano, yo quería irme de Colombia, como fuera, y yo dije me voy, a buscar el perro, la casa, la beca, todo, y llegué allí a la isla, digo, el desencanto, digo, el desencanto, el desencanto, me casé y bueno, así comenzó mi vida y llega esos siete años de mucho trabajo, las mujeres solteras nos toca muy berraco, como decimos, me salió el colombiano, muy berraco aquí en los Estados Unidos, y a mí me tocaba trabajar, hacer dos trabajos, criar una hija, estar de buen humor, estar flaca, bronceada, no podía trabajar en mi carrera, estudié, me gradué suma con laudera y de nada me sirvieron los diplomas, porque, ¿para qué? no podía hacer nada, entonces te cuento que, yo decía, Dios mío, yo ya estoy harta de trabajar tanto, yo trabajaba en una tienda por departamentos en Puerto Rico, salía a las 10 de la noche y de ahí me iba a una pizzería que era del esposo de mi hermana, lavaba platos, hacía lo que nunca hice en mi casa, lavar platos, con cucarachas que me pasaban por la cruz, tenía terror, y me salían unas llagas así, y de ahí me levantaba, dormía dos horas y me levantaba a ir a un trabajo, que era para hacer cafés, en lugar de desayunos, y a lo mejor hoy trabajas más, pero por lo menos trabajas para ti, y yo decía, Dios mío, mándame una señal, ya estoy harta, cuando viene el famoso huracán George, me inunda todo el apartamento, pierdo todo, agarro, encima de eso, agarro a mi muchacha, me voy para Miami, a buscar, dije, me voy, y llego a Miami sin hablar inglés, y llego a Fort Lauderdale, y resulta que ahí nadie hablaba ni papa español en esa época, ah no, puro gringo ahí, y yo tenía que repetir lo que el señor de adelante decía, yo repetía para yo poder ordenar comida, yo aprendí a hablar inglés en tres meses María, o sea chapuceado y todo, pero yo la hablaba porque la necesidad, y fíjate que yo pensé que yo nunca iba a poder, yo fui a la universidad, al Sagrado, siete clases, siete cursos de inglés, y todo me aprendía de memoria, todo el examen, y cuando salía el examen ya se me olvidaba, pero cuando tuve que enfrentarme la vida, sí, porque cuando uno tiene que hablarlo, ahí es el reto, ahí era como que, pero como nadie me entendía, y yo no lo entendía, entonces yo dije, tengo que aprender, yo aprendí a hablar inglés viendo televisión, porque saben, tenía que ver televisión todo el día, y te cuento, me aparece Jeff, te aparece Jeff, ese ángel, me aparece en un elevador, así, el bien jovencito, yo soy cugue, rompí la cuna, como dicen, ah, porque tú eres mayor que él, cuatro años mayor que mi esposo, y me aparece así en ese elevador, y fue amor a primera vista, él te miró, quién dijo en la primera palabra, cómo fue eso, pues, tú sabes, yo ya teniendo una hija divorciada, yo iba a broncearme, porque tenía un trabajo, donde tenía que estar muy bronceada, muy bonita, y él vivía en el penthouse, muy joven, yo vivía en el tercer piso, en el penthouse, y bueno, me lo encontré en el elevador, y yo con tremendo bikini, porque en esa época, yo no era tan conservadora, y yo, bueno, muy amable, muy colombiana, y él como que impresionaba, porque un gringo, que es una latina tan buena gente, él vio ese sabor tuyo latino, ese tumbao, y me invitó, yo le dije, oye, y tú eres soltero, y me dijo, sí, yo le dije, yo también, mucho gusto, y me invitó a comer, la peor comida que me han dado en mi vida, pero, a partir de esa noche, nos volvimos inseparables, y cuánto tiempo llevan de matrimonio hoy día, 13 años casados, y tú sabes que, tu marido, aunque todos los que te siguen, saben que él es el apoyo más grande, en tu vida, ese gringo es el que, ese es tu mano derecha e izquierda, y tú sabes que una vez, saludos mi vida, sí, increíble, quien ha criado, a tu niña de tu primer, y luego tuviste, otra niña con él, y dicen, que el secreto, cuando le preguntan a las mujeres, cuál es el secreto, para una mujer, poder tener un balance, en su vida profesional, y tener balance, en el hogar, porque tú sabes que esa es la pregunta, de los 10 mil dólares, o más, y tú sabes que una vez, yo fui a una conferencia, que Madeleine Allwright, que era la secretaria de Estado, aquí en Estados Unidos, le hicieron esa pregunta, cómo crear el balance, entre el hogar, y una vida profesional, y tú sabes, que ella dijo, que era el secreto, que es lo mismo que digo yo, es esto, que el secreto es, encontrarte, a un buen hombre, que te apoye, en tus sueños, y eso fue lo que hiciste tú, pues mira, yo creo que yo no lo hice, lo hizo Dios, y yo creo que él se dio cuenta, de que, de dónde venía yo, y la verdad, es que, yo tengo que decir, que mi esposo, es, es mi todo, no solamente me rescató, de las garras, de una vida, muy, muy, muy dura, porque cuando estás soltero, vives en Miami, estás en tus 20 años, y no sé si te acuerdas, de esta época, aquí en Miami, yo no vivía acá, yo llevo apenas 6 años, estaba el alcohol, estaba la droga, estabas expuesto a muchas cosas, y, por trabajando tanto, y tener que tener, tanta resistencia, realmente, llega este hombre, maravillosa mi vida, al que le debo todo, porque él me ha enseñado a mí, yo ya era una mujer, verrasca y fuerte, pero él me enseñó a mí, que yo, no tenía que trabajar para nadie, que yo tenía que ser, mi propio jefe, y que yo tenía que aprender, todo lo necesario, si yo quería ser una mujer, e ir más allá, al principio, él me acogió, con mi hija, y me dio la vida, el sueño americano, la casa, el carro, hasta el Golden Rechiller, me compró dos, me llevó a vivir, era una mansión, en Las Vegas, donde vivimos, una vida maravillosa, y ahí, by the way, cuando estabas viviendo, esa vida maravillosa, fue cuando empezaste a, engordarme, el amor engorda, miren, el amor engorda, te lo digo, yo a los tres meses, de conocer a mi esposo, yo ya estaba, con 50, más de 50 libras, y mi esposo, me amaba, gordita, flaca, con canas, con el pelo arrugado, él siempre me ha amado, como yo soy, entonces, ahí, yo empecé a comer, a disfrutar mi vida, y ahí, es cuando María, mi esposo y yo, nos casamos, mi traje de novia, está ya 16, talla 16, wow, yo me sentí una Barbie, pero no, ah, pero quiero decir, para lo delgadita que estás hoy, porque hay muchas que son talla 16, pero para, imagínate, yo en mi vida, toda la vida había sido cero, talla dos, aparte de que, bueno, yo no tengo muchas buenas genéticas, en mi familia, yo sé, tu mamá, mi mamá pesa casi 300 libras, y tu hermana, mi hermanita gorda, también gordita, yo sé, tú lo hablas en tu libro, que dice, bueno, a veces uno no es profeta, en su propia tierra, porque tu familia, tú no puedes obligar a nadie, a que cambie su estilo de vida, tú puedes darle las herramientas, y ser como esa guía para ellos, pero si ellos no quieren hacerlo, tú tienes que respetar el mundo de los otros, y yo aprendí esas lecciones a través de todos estos años, no es fácil, porque siempre le quiero aconsejar a todo el mundo, pero tengo que, Ingrid, ya, cálmate. Pero en tu propio testimonio, volviendo a que aumentas de peso, y algo que mucha gente no sabe, bueno, tus seguidores, muchos lo saben, pero, tú quedas embarazada, de Jeff, a los siete meses de embarazo, te da asma, no, te dio un ataque de asma, que quiero que digas lo que te pasó esa noche, que tú decías, Dios mío, que Jeff, que no me muera antes de que llegue Jeff aquí a salvarme. Te cuento María, que, a mí me empezó el asma como a los seis meses de embarazo, y yo no le puse mucho cuidado, porque decía, ay, esto es una gripa, yo vivía en Las Vegas, y se hacía mucho frío ahí, pero la cosa se empezó a poner más difícil, y más difícil, a mí me dieron muchos antojos de comer leche con ese cereal que es de colores, y yo todas las noches me daba un plato de eso, y yo empecé a notar como que me empezaba a afectar en la manera de respirar y todo, y llegaron las navidades, esto es un 24 de diciembre, y estábamos acostumbrados siempre a irnos a la familia de mi esposo que vive en el North Carolina, South Carolina, y ese año el doctor dijo, ella no puede viajar, o sea, tiene siete meses, pero no puede viajar, porque le puede dar una neumonía y se puede morir, entonces me quedé con mi mamá en la casa en Las Vegas, y como, mi mamá, bueno, estás con la mamá, claro, te sentías protegida, y se va mi esposo, y me empieza a dar este ataque de asma María, que era una cosa que yo ya no podía respirar, mi mamá no hablaba inglés, ni papá, no tenía como llamar a nadie, yo estaba tratando de comunicarme con mi esposo, y como es el día de Christmas, todo el mundo está en el teléfono, yo no podía hablar, yo no sabía como llamar al doctor María, y yo dije, esa noche, yo sabía que esa noche yo me iba a morir, o sea, Dios me lo dijo, me vas a morir, y yo le decía, no, por favor, tú no me puedes dejar morir sin, yo decirle adiós a mis hijos, por lo menos, despedirme de mi esposo, por favor, yo te prometo que sabes, yo me voy a portar bien, yo lo voy a hacer bien, y María, las horas seguían pasando, y las cosas se ponen más difícil, hasta que al final, a las 3 de la mañana, yo logro llamar a Jeff, Jeff viene como un loco, en un avión, llega, y cuando él llega, yo estoy morada, María, totalmente morada, con mi hija Paula, me recogen, me llevan a una sala de emergencias, y cuando entro a la sala de emergencias, y los paramédicos me ven, me dicen, está muerta, y Jeff decía, no, empezó a gritar, y me empiezan a, a dar electrochops, María, y, me reviven, la gente me pregunta, Ingrid, fuiste al pasado, viste, no vi nada, esas cosas, la verdad es que yo estaba muy desesperada, y yo solamente sentí como un desmayo, y regresé, y en ese momento, yo dije, wow, gracias Dios, porque me sabía, te prometo que me voy a portar súper bien, no sé qué, pasé dos meses en cama, y embarazo, muy enferma, no podía salir a ningún lado, tenía que usar máscaras, tuve a mi hija mía, que es un milagro de Dios, perfectas condiciones, sin ningún problema, y yo María, te tengo que hacer una confesión, y te tengo que hacer una confesión, a todos los que están ahí, mi vida no cambia ahí, yo me porté, como nos portamos la mayoría, de los latinos, que lo damos por hecho, que no, sin vergüenzas, que sabemos que tenemos un problema, y sin embargo, seguimos haciendo todo lo contrario, porque sabemos que tenemos una medicina, nos la tomamos, nos la inyectamos, tenemos dinero, y ya, y vamos a estar bien, y yo decía ya, mañana comienzo la dieta, y empezaba, iba un poquito, ya me aburría, no hacía nada, hasta que Dios me dice, espérate un momento, y en el 2008, eso es ahí seguidito, todo, nos deja a mí, y a mi esposo María, totalmente, en la quiebra financiera, una llamada, de 60 segundos, 60 segundos, casi muerta, 60 segundos, esa llamada, para enterarnos, que la habíamos perdido, absolutamente, todo, tú sabes que tú lo hablas, aquí, en el libro, porque este libro, amigo, yo sé que, habla de salud, habla de dieta, de gordita mamacita, pero, estas palabras, que yo marqué, porque de esto, precisamente, era, es el tema hoy, tú pusiste aquí, en el libro, dice, nunca imaginé, que la crisis, inmobiliaria del 2008, nos podría afectar, pero lo hizo, y de una manera, brutal, pues en un día, para otro, perdimos, todo, lo material, nos tuvimos, que regresar, a la Florida, para, literalmente, comenzar, desde cero, desde cero, o sea, que se siente, cuando uno, tú tienes, dos hijas, que mantener, tú tienes un hogar, hay que echar, y sentirte, que estás, en la ruina, eso es lo que se llama, quedar en ceniza, porque lo perdieron, todo, 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 mira María, cuál es la preocupación, más grande, de una persona, que está, en la ruina, cuando uno, no sabe, si va a tener, para comprar el mercado, para pagar la renta, qué se siente, en ese momento, yo creo, que para mí, lo peor, y lo que más me afectó, fue que me quedé, sin plan médico, sin medicamentos, para el asma, yo tenía que usar, un medicamento, para el asma, que costaba, 800 dólares, y el hecho, de no poder, tener ese medicamento, lo recuerdo muy bien, era un primero de enero, y, el hecho de ver a, a mi esposo, preocupado, porque yo, mira, yo me fui a la cama, muchas veces sin comer, yo te digo la verdad, yo sé lo que es irse a la cama, sin comer, yo sé lo que es quedarse, uno sin plata, en el bolsillo, si es lo que es, hustle, como dicen los americanos, para buscarte la renta, pero mi esposo, un hombre que fue empresario, toda su vida, desde el high school, desde los 16 años, mi esposo, es un hombre de business, nunca había carecido, de nada, y llegar a un momento, de quedarse en cero, eso fue como que, guau, y yo pensaba, que ese monillo, se me iba a morir, se me iba a tirar la pata, yo dije, ay Dios mío, ahora todos nos vamos a morir, en esta familia, y me empezó a dar otra vez, asma María, y eso fue un primero de enero, y yo dije, you know what, ya, ya, y me levanté, ese primero de enero, el 31, nos habíamos dado, la rumba del 31, y como que, en esa desesperación, de que no tienes nada, pues utilizas cosas, que o sea, te pones a tomar, para que se te olviden las penas, pero, ese primero de enero, cuando yo me levanté, y yo, nos vemos, así, y digo, no tenemos dinero, estoy enferma, no puedo más, que hacemos, y mi esposo llorando, y viendo a mis hijas sufriendo, porque yo estaba enferma, y es ese momento María, donde uno se rompe, realmente por dentro, y uno dice, ya, ese fue el momento, que tú dices, que realmente cambiaste, no puedo más, y te agodillas, y le pides a Dios, y en ese momento, yo le dije, mira Dios, yo te lo prometí o todo, tú ya me quitaste la vida una vez, tú ya me diste una advertencia, ya me quitaste la pata, ya no me importa nada, me rindo, María, yo levanté mis manos al cielo, y le dije, me rindo, y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y en ese momento, yo sentí como esa luz, que vino a mi cuerpo, y en ese momento, yo sentí, que yo debía recibir a Dios, y en ese momento, yo le hice una promesa, muy grande, a Dios, a mi esposo, y a mis dos hijas, y yo le dije, Dios, si tú me devuelves la salud, a mí no me importa la plata, ya la tuve, no me dejó nada, me dejó enfermedad, tristeza, perdí todas mis amistades, los ojos estúpidos, yo lo único que te pido Dios, es que tú me devuelvas la salud, y yo te prometo, que yo voy a hacer, con cualquiera que sea el talento, María, yo no sabía que yo iba a ser nutricionista, jamás, yo quería ser periodista, no lo sabía, y yo le dije a Dios, si tú me devuelves la vida, si tú me ayudas, a recuperar mi salud, yo te prometo, que yo te voy a dedicar mi vida, para alabarte, para servirte, para darte la honra, pero sobre todo, para que cualquiera, que sea la misión, que tú pongas en mi vida, el talento, llevarlo a millones de personas, para ayudarlos, y toda mi vida, yo la quiero enfocar en eso, yo no la quiero enfocar en, en hacer imperios, y en vender chates, o en vender libros, esa no es mi vida, mi vida es, darle a esas personas, que están de tu lado, me han conmovido tus palabras, porque yo creo que, de la manera tan grande, que Dios te ha bendecido a ti, porque tú lo has hecho, sin el deseo, de crear dinero, tú dijiste Dios mío, úsame, para ayudar a otros, si tú me devuelves a mí la salud, cómo puedo hacer yo, una diferencia, en la vida de los demás, y por eso es que, precisamente, te ha ido tan bien, te ha ido, tienes tanta gente, que te sigue, porque yo creo que la gente, lo siente, y se dan cuenta, cuando una persona, viene de corazón, a ayudar a los demás, y yo te felicito, mi amor, la gente está desesperada, porque quiere, Ingrid, cuéntanos, la gente está chillando, igual que nosotros, y la gente está desesperada, por conectarse en las redes, cuéntanos, qué le quiere decir la gente, Ingrid, tienes miles y miles, miles de gente, diciéndote que, qué historia, que Dios está contigo, que qué maravilloso, todo tu testimonio, que de verdad, bueno, miles y miles aquí, pero mira, dice Norma Iris López, y uno cree que solamente, a uno le suceden las cosas, son mujeres poderosas, imagínate, qué bonito, te están saludando, desde Panamá, y mucha gente está preguntando, dónde pueden conseguir tu libro, porque ya quieren correr por él, ¿dónde se consiguen? Está en Amazon, te cuento que he sido muy bendecida, el libro tiene un propósito, este libro, yo lo he escrito, porque los fondos de este libro, van para una fundación, que tengo en Colombia, que vamos a hablar un poquito, más adelante de ella, está en Amazon, adelgaza20.com, slash libro, en Estados Unidos, en todos los bars, en Novo, en Los Tardes, en Los Wormack, en Colombia, en todas las librerías panamericanas, mira, acabo de salir en México, ya no entiendo, en México también, las principales librerías de México, Perú, República Dominicana, y bueno, ya vamos a estar en Panamá, salió ahorita la feria de libros, ya de gordita mamacita, va a estar en Panamá, te cuento, este libro, yo escribí un libro antes que este, Regalcate de tu nuevo yo, que no le fue muy bien, y es porque, estas son lecciones que Dios le va enseñándonos en la vida, no es cuando uno quiere, es cuando Dios tiene designadas las cosas para ti, mira María, yo me fui, con una lupa, a buscar hasta por debajo de las piedras, a la gente de Pingüen, y yo decía, pero le sacan el libro a este, le sacan el libro a este, y a mí me ignoran, no, y a mí me ignoran, y yo no encuentro a nadie que me ayude, ¿por qué Dios? ayúdame, ah pues me, yo no me lo voy a sacar yo, y yo lo saqué en Colombia, lo saqué en los Estados Unidos, y después vino una libre, un librero cristiano, Whitaker, que me ayudó a sacar una versión extendida, pero no era el libro que Dios tenía destinado para mí, el libro de gordita mamacita, mira, una controversia tenedas por el título, el día que hicimos un concurso de la portada, se me rompió el internet, porque entraron a votar más de 3 millones de personas, de Juan, se me fue, yo quería nada más preguntar, cuál era la portada de la foto, y se me fue el título, de gordita mamacita, ay, que tú te crees, que las gorditas no somos mamacitas, y yo, oh my God, será que hice algo malo, y Dios me dijo, firme Ingrid, firme, porque lo que yo le estoy dando a usted en ese título, no es físico, no es manía, yo le estoy dando a usted la palabra, la mujer que vive encerrada dentro de los pensamientos gordos, de los pensamientos que no la dejan sentirse como la mujer bella, porque hay mujeres que son divinas, y por ahí están, ay sí, y se encuentra una amiga, y la mujer dice, ay amiga, que linda está, ay no, mira que tengo el chicho acá, y ya uno empieza a traumatizarse también, y a sacarse las debilidades, entonces, este libro, mira, lo hice también, es un libro único, en el mercado, te traje la pulsera, ese es para mí, o me trajiste una, la tuya, pero esta pulsera que tengo aquí puesta, es que yo soy un coach, en programación neurolingüística, si abres el libro, en la página 15, tú eres experta, o coach en NPL, PNL, programación neurolingüística, NLP en inglés, NLP, programación neurolingüística, entonces, yo quise utilizar esta técnica, que la utilizan expertos como Tony Robbins, y Richard Butler, y es hacer una metáfora, y esta, y esta, pulsera, no podía faltar lo principal, la oración a Dios, siempre empezando, con la honra a Dios, y es recordándole a las mujeres, que son una obra maestra, que son únicas, y que hoy, lo representé con el solecito, ¿no? Me levanté, me levanté hoy, la oración a Dios, empieza, soy una obra maestra de Dios, hoy, el corazón, que significa, me amo, y soy la persona más importante para mí, me comprometo, y le puse la manzanita, a comer saludable, a hacer ejercicio, le puse una pesita, para no tener que ir al gimnasio, la pesita, está adorable, la pesita, la carita alegre, la carita alegre, que quiere decir, que quieres hacerlo, que quieres estar en forma, y aquí mira, yo puedo hacerlo, quiero estar en forma, el zapatito, la manito de like, como yo puedo, o la manita de Facebook, sí, y le puse este término, de no más excusas, y este es el, realmente, el poder de esta pulsera, el no más excusas, no más excusas, mira, cada vez María, que yo me levanto, después de que yo aprendí, a hacer programación, neurolingüística, cada vez que yo me levanto, y repito estas series, de afirmaciones, y voy, ay, tengo pereza, es que anoche me acosentaba, y aparece, no más excusas, eso es así, automáticamente, me pongo los teléfonos, y me va al gimnasio, y tú sabes que yo, una de las filosofías mías, es esa, en mi libro, uno de mis libros, hay un capítulo, que se llama, se acabaron las excusas, y de hecho, en este mes, en agosto 31, estoy haciendo un webinar, un seminario, que se llama, no hay excusa, es hora de triunfar, en tu caso, no hay excusa, es hora de ponerse en forma, y la estrellita, de la perseverancia, y la paciencia, porque esto, de adelgazar, mis bellezas, yo se lo he dicho siempre, esto no pasa, de la noche a la mañana, esto pasa, en un proceso, de tener mucha paciencia, y mucha perseverancia, y bueno, mira, el bikini, que es de pasar, de gordita mamacita, pero mira, con bikini, espérate, esto hay que verlo, un momentito, el bikini, bikini de gordita mamacita, también en bikini, pero el bikini, es porque María, cuál es un anhelo, de todas las mujeres, cuando queremos perder peso, o es ponernos, el pantaloncito corto, el vestito negro apretado, o el bikini, para ir a la playa, o así sea, la rutita, ahí lo único que le falta, es el helado, para el día que no hagas un pecado, el chingio, el chingio, el día del pecado, dime, mira Ingrid, lo que tenemos aquí, Ana te pregunta, yo estoy embarazada, dame un tip por favor, mi reina hermosa, te adora, lo más importante, para una mujer, que está embarazada, es recordar, que no debe comer, por dos, ni por tres, porque todas dicen, estoy embarazada, me desjuicio ahora, no, una mujer embarazada, tiene que ser más juiciosa, que una mujer común, o que está comiendo con dos, entonces seguir la misma metodología, comer cada tres horas, siempre incluir proteína, carbohidratos de buena calidad, importantísimo tomar agua María, todo el mundo dice, que es eso del reto, el galón de agua, que si te dan a los riñones, mira cuando uno está embarazado, el doctor lo manda a uno a tomar, muchísima agua, y lo más importante, recuerda que comes por dos, deja el café, deja la gaseosa, deja la harina, porque todo eso se lo pasas a tu bebé, y por eso es que hoy en día María, vemos que un 40% de la población americana, son niños que tienen diabetes, y que ya nacen con el mal dentro de ellos, porque las mamás sencillamente, las mujeres tendemos a sufrir en una etapa, el embarazo de diabetes, y en esa etapa si no nos cuidamos, y nos portamos bien, pues mira la cargamos para toda la vida, y tú lo sabes, porque tú lo tienes, yo soy diabética, no estoy embarazada, pero soy diabética, pero es que son tanta la gente, que vamos a verles rapidito, para que muchas puedan hablarte, Daniela Jiménez te pregunta, por favor, dame un tip para la mañana, para quemar grasa, un tip en la mañana, para quemar grasa, tomarte moringa, no, bueno, mira, de un antí, un antí, es el mejor, y una de las cosas que tú dices, porque yo veo tus videos, que en la mañana, tú tomes un vasito, de agua tibia, le exprimes limón, y eso es lo primero, que tú te tomas en la mañana, yo lo vi en tus videos, eso es lo primero, que yo me tomo en la mañana, me puedes seguir a través, de las historias de Instagram, porque ahí yo hago todo, 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 un batido, siempre, recomendación, porque sé que muchas lo están preguntando, hay que empezar activando el metabolismo, con 15 gramos de proteína, puede ser un batido, pueden ser unos huevos, puede ser un yogur griego, lo importante es que sufrimos, en la noche estamos en un periodo de ayuno, y por eso se llama desayuno, romper el ayuno, y para romper el ayuno, no espere las dos horas, después de que el muchachito, el marido, porque si usted dice, que tiene un metabolismo lento, esa es la causa, de tener un metabolismo lento, y, que no se vaya nadie, que le vamos a enseñar ahora, como eliminar la celulitis, espérate, si, un video que yo vi, esto, amigas, y lo que dijo Ingrid, que lo voy a decir, yo tu dijiste esto Ingrid, que la celulitis, es algo, que no discrimina, no, tu dijiste no, tu puedes ser, amarilla, blanca, amarilla, blanca, alta, bajita, gorda, flaca, niña, pero la celulitis, discrimina, entonces, una cosa que tú hiciste, párate, que vamos a hacer un pequeño, tú te crees que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ven acá, por ahí, por ahí, que me cae la peluca, entonces, este video, tiene como más de nueve millones de visitas, y lo hiciste recientemente, y se hace tres días, entonces, este video, es uno, que tú dices que, el enemigo número uno, de las mujeres, es, la silla, y es que todas las mujeres, se la pasan todo el día, sentadas en la oficina, cambian la circulación de la sangre, y la acumulación de grasa también, mucha gente se cree, ay, la celulitis es grasa, no, la celulitis es que sus músculos están inactivos, se vuelven vagos, de no moverlos, y por eso es que se llena un poquitico de grasa, y se nos hacen esas bolitas, de como el quesito, la naranja, el cotechis, entonces, pues yo le dije a la chica, bueno, vamos, vamos de la silla, porque tal, en mi oficina yo las molesto, porque van, y en la misma silla, María está por ahí, María siempre dice, y va con la silla, antes lo hacía, porque le dije, como si fuera silla de ruedas, ella fue la protagonista, en mi YouTube, de la celulitis, y ya estoy ahí, y dijo, me paro, porque si no, Ingrid me la va a seguir dedicando, entonces, yo lo que quiero es, que vayamos a mi oficina, yo tengo una silla, Jasmine, yo quiero que Jasmine nos acompañe, y esos ejercicios, que tú le enseñaste, que trabajan, bueno, por lo menos en el video, trabajan para la celulitis, que es el que tú haces así, yo quiero que vayamos, para que tú les muestres, el tuyo tuvo 9 millones, este se supone que tenga, como 15 millones de views, venga, venga para acá, Jasmine, vente, vamos por acá, mira, y lo que vamos a hacer, vamos a usar las mismas sillitas, que están aquí, tú te puedes venir para el lado de acá, para que, mira, acá hay una cámara, ya viste, pero espérate, no, espérate, mire, yo lo voy a hacer, yo soy la instructora, tú dime, yo solo vi, yo no quiero imitar, porque quiero que me digan bien, pero lo que yo vi, que tú le decías a la muchacha, que una silla tan fácil como esta, tú le decías, que uno venía, y se ponía aquí, dime si lo estoy haciendo bien, y entonces era así, claro que sí, porque mira María, te voy a contar, a ver, no se haga, te voy a contar, mira María, lo que pasa es que la gente cree, que la celulitis se acaba con las pesas en el gimnasio, y no, la celulitis se acaba con ejercicios multidimensionales, en donde trabajas 90 músculos de la pierna al mismo tiempo, entonces no hay que ir con una pesa, sino que hay que hacer movimientos sencillos, entonces por ejemplo, entonces por ejemplo, ¿soy en la silla que levanto? levanta la piernita, ok, ok, puedes hacer ejercicios para al ladito también así, como un perrito, claro, ok, ajá, por eso yo decía, si está en la oficina, usted se puede poner también así un poquito, digo, pongase el pantalón, porque si hay chicos en la oficina, no me puedo decir, ok, pero lo importante es que todos estos ejercicios que tú ves, que son de levantar la pierna, ¿no? ajá, o de hacer movimientos hacia adentro y sacarlos, están trabajando, mira, si, te juro, están trabajando todos estos 90 músculos al mismo tiempo, no, que lo importante, te juro que haciendo esto, yo siento como que esto se me está quemando, claro, no te miento, yo siento ahora mismo, y entonces te puedes también sentar, sentar, siéntate, siéntate, a ver, y como si estuviera haciendo la maquinita de sacarlo, que abre en el gimnasio, exacto, el solo hecho de presionar las piernas, y para darle un poquitico más, le puedes subir, eleva tus piernitas, exacto, te agarras, y puedes hacer movimientos arriba, hacia abajo, exacto, y ahí no solamente estás trabajando las piernas, sino también estás trabajando el core, ahora el otro, arriba, y aquí vas a abrir, abre, cierra, digo, no lo haga adelante, ahí vamos a sentir muy raro, Richard, estamos trabajando los músculos de aquí, de adentro de las piernas, de afuera, como te fijas, amigo, esto parece fácil, pero aunque no lo crean, yo me siento que exactamente, que no, puedo hacer unos cuantos, pero, sí, y hay otros, María, para los brazos, que son muchísimo más fáciles, a ver, para las que dicen, ay, la silla, se paran de la silla, les digo, a todas las que son jefes, tienen un negocio, tienen que dar que sus empleados, cada hora se paren, un minuto, ejercicios tan sencillos como estos, mira, para la celulitis de los brazos, es como hacer esto, aparte de esto, María, esto es una técnica que aprendí, que te ayuda a dejar de procrastinar, yo lo hago en mis conferencias, si por ejemplo, tienes que hacer algo y dices, se cansa, 30, 30, y cuando terminas, te ha quemado tanto esto acá, porque tienes que llevar los brazos hacia atrás, meter la barriguita, respirar, que te dices, wow, que nice, y puedes hacer ejercicios, inclusive, sin pesas, aquí, ahí va, mientras te paras ese minutico en la oficina, vamos, mientras está cocinando, y le sale la papa por allí, para que no se lo suelen, entonces va aquí, y aquí, mire, ya a mí la gente me dice, esta loca, yo cuando vean el show, yo empiezo sin pesas, yo misma, sin pesas, son los mismos movimientos que harías con una pesa, pero lo está haciendo sin pesas, se siente, y sabes que, es increíble, si ustedes lo hacen en la casa, usted se va a sorprender, de que hacer esto, después que uno hace cinco, uno lo siente, o hace esto, jamás y nunca, se me hubiera ocurrido, bueno, te veo haciendo, pero no lo hago, y no sé, eso está buenísimo, para los chondres, para el brazo aquí, para cortar el brazo aquí, así que si tú algún día, tienes que salir en televisión, tú dices, oye, se me fue la mano comiendo, tú empiezas a bombear, a bombear los baisons, y aquí atrás, los baisons, esto es sencillísimo, esto, yo lo hago en los aviones, cuando voy por muchas horas, me levanto, y la gente empieza a mirar, y la gente dice, siéntese señora, que vamos a despegar, y las famosas sentadillas, te puedes parar, así, preparar, y así, y ya, eso es tan difícil, desactiva, empiezas a activar, esos músculos, que están dormidos, que están dormidos, así que, no hay excusa, para ejercitarse, no hay excusa, y si quieren acabar, con la celulita, y ya lo saben, que hay ejercicios, súper sencillos, que pueden hacer en su casa, amigos, ya lo saben, no hay excusas, y no hay excusa, para que tú no me des, tus regalitos, porque sé que me traes, todo, pero, pero, ¿sabes por qué te digo eso? porque yo te trae, yo te tengo un regalito, así también, a mí me encantan los regalos, pero, es un comestible, uy, que rico, de mi casa, nadie se va sin dos cosas, ok, nadie se va con las manos vacías, yo a todo el mundo, le doy un postre, boricua, ay, ay, es hecho por unas chefs, puertorriqueñas, a ver, un postre boricua, y después tenemos que bailar, mi canción, ah, bueno, bailamos, bailamos, y me encanta bailar, pero, te quiero dar primero, el postrecito, ay, que lindo, búscame la cucharita, mire lo que lindo, allá adentro lo que hay es esto, esto está hecho, es dietético, Lucy, qué bueno que me cancelaron el foro, chup, jajaja, Lucy, dígale por favor, aquí, exactamente, las hijas de Lucy, son mis chefs, que son portorriqueñas, dígale por favor, Lucy, ven, dime, qué es lo que tiene, para que le digas a ella, yogur griego, vente, 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 aunque ella no tiene micrófono, pero ven, dile Lucy, yogur griego, que fue lo que mencionaste ahorita, yogur griego, ay Dios mío, miel, que es lo que lo está endulzando, sí, perfecto, y leche de almendras, ah, demasiado rico, ya viste, y lo demás son frutitas, y lo demás, y frutitas naturales, así que Carlota y Angélica, siempre gracias, ay gracias, qué rico, entonces yo quiero que lo pruebes aquí, al frente de la cámara, déme el día Lucy, que lo vamos a probar, para que tú digas, amas muy saludable también, a la one, a la two, a la two, espérate, espérate, ah, se me cayó, a la one, two, mmm, rico, Ingrid, te quiero dar las gracias, por haber abierto tu corazón, de la manera que me hiciste aquí en el programa, tú sabes que tú eres ejemplo, del deseo tan grande, y la razón por la que yo empecé, este show, porque yo quería, que la gente se dé cuenta, que aunque la gente puede armar imperios, como tú dices, somos, por dentro pasamos los mismos problemas, las mismas desilusiones, los mismos fracasos, los mismos batallas, todos tenemos una batalla que superar, y, somos seres humanos, al final, al final del día, cuando nos quitamos las pestañas, los tacones, la peruca, asustamos también, no mentira, somos seres humanos, con, con un corazón, y con una vida normal, y que sentimos, y, y bueno, lo más lindo María, es cuando, podemos aprender a procesar todo eso, y podemos aprender a hablarle, a esas personas maravillosas, que nos están viendo, les quiero dar las gracias a todos ustedes, ayer celebramos, adelgaza 20, 13 millones de fans, en Facebook, y la verdad es que, pues yo no podría lograr todo esto, como lo digo, sin ustedes, que son mi vida, y no podría lanzar todas las cosas que hago, quiero invitarlos a todos, a que, la audiencia de María, mi audiencia, que se queden aquí, que se sigan inspirando, que sigan viendo este show, porque, porque la verdad es que, lo más lindo de todo, no es venir a escucharme, porque ustedes me escuchan todos los días en mi canal, y están hartos de verme hacer recetas, y que les enseño a todo esto, pero, que puedan escuchar, que no están solas, que en la vida hay, mujeres como tú, y siempre hay alguien, que quiere darte la mano, siempre hay alguien, que quiere apoyarte, siempre hay alguien, que quiere escucharte, y para eso estamos nosotras aquí, el miércoles que viene, que viene, va a estar Fernando Arau, en el programa, que va a ser un programa, súper divertido, nos vamos a reír, hasta más no poder, así que acompáñennos, y como te dije, nadie, el regalo, el regalo, María, no ignores ni regalo, porque ya yo puedo el tronco, para eso fue que ya yo te dije, está muy rico, está muy rico este poste, pero mira, yo le traje a María, porque es que, María, tú sabes que, mira, uno, yo te traje este regalo muy especial, que son, 100 promesas, son unas palabritas, para que comiences todos los días, inspirada con la palabra, yo traje a ella, y a todos ustedes, ay, que lindo, todo mi equipo, somos 15, traíste 15, te traje, te traje, te traje mi polvo de proteína, que es apto para diabéticos, no tiene endulzantes artificiales, no tiene soya, por tanto, tú lo puedes tomar, perfecto, no tiene GMO, soy una mujer, que en todos los productos, que hago, siempre tienen que ir, por lo que Ingrid, es, y dice, soy como dicen, el cura predica, pero este cura se aplica, y todo lo que yo hago, es en beneficio de la mujer, gracias, te traje mi omega 3, oh, thank you, que este omega 3, es el único cap salmon, traído desde Alaska, sin contaminación, el mejor que existe en el mercado, te traje mi té de un lado, para las que preguntaban, cómo hacer energía, aquí la tiene, natural, acelera el metabolismo, hasta 438 veces, más que cualquier otro té, y lo puedes tomar, te traje, maravillosa, y qué lindo empaque, la pulsera, de gordita mamacita, de gordita mamacita, y bueno María, mira, estos son algunos de mis programas, este es un CD, que estamos regalando, así que se los traje hoy, de regalo a todas ustedes, vayan a, tu dvd.com, para que lo puedan obtener, es gratis, tu dvd.com, y es gratis, es gratis, son rutinas, para que puedas hacer en casa, son rutinas metabólicas, mira, saca el DVD, para que la gente, vea que es de verdad, lo único que usted tiene que hacer, es pagar los gastos de envío, y de manejo, pero mira, ahí tiene todo, todo, y bueno, y bikini body, para que te pongas, todavía en forma, chica, gracias por este regalo, a la pulsera, me la voy a poner, en cuanto acabemos, aquí la transmisión, y póngame la música, que vamos a bailar, y aquí no sé, tú bailas salsa, amiga, yo soy muy buena bailarina, yo, se nota, que estuviste casada, con un buen regalo, pero, viaja positiva, policía positiva, la diva de la alegría, María María Mujer fascinante Mujer fascinante Hablando de amor Hablando de amor Cosas excitantes María 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 María